Os vamos a mostrar mediante unas capturas de pantalla lo que da de sí un productor de este tipo. Un kilovatio, chiralto, ángulo abierto. Pasad. Adelante. En este montamos unos calamares. Como podéis ver, se pueden literalmente contar. Seguimos pasando. Estos son más calamares. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 individuos en este caso. Esta es la paleta de color número 11 y fijaros qué curioso esta pantalla. Como tenemos una serie de pargos, sabemos porque cogimos uno, metidos dentro de la nube de pespasto. Aquí la nube está mucho más abierta, el pescado se está literalmente acojonado, se separa y aquí se aprieta. Y mirad cómo se distingue perfectamente y se pueden contar uno a uno los ecos de los peces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Allá bastante movimiento.